... Posicionamiento en favor del dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las entidades federativas a sumarse a los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, ayuda y protección de niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados en contexto de migración internacional en su tránsito por México Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes a nivel mundial De acuerdo con el anuario de migración y remesas del año 2017 es el segundo país de origen de migrantes con el 5.1% del total mundial solo por debajo de la India Diariamente, cientos de migrantes ponen en riesgo su integridad física y mental según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cerca de 400 mil personas cruzan cada año la frontera sur de forma irregular ya sea con el objetivo de llegar a los Estados Unidos o para residir en nuestro país indefinidamente Entre los grupos más afectados se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados que por su condición son víctimas del crimen organizado que los utiliza para ser explotados muchas veces sexualmente y otras tantas laboral De acuerdo con el informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes en su tránsito por México y con necesidades de protección internacional en los últimos tres años se ha incrementado de forma completamente preocupante la cifra de estos grupos de migrantes principalmente provenientes de Centroamérica por lo que es urgente implementar acciones que fortalezcan los esfuerzos para garantizar que sus derechos humanos sean respetados Las cifras son contundentes Más del 90% de los extranjeros que son repatriados por las autoridades mexicanas provienen de esa región de Centroamérica mientras que los eventos de aseguramiento de menores extranjeros en nuestro país tuvieron este incremento Vean En el año 2010 fueron 4 mil En el año 2015 estamos hablando de 38 mil La migración de menores en México se ha convertido en un tema crucial El incremento del flujo de este grupo poblacional tiene verdaderamente que llevar una preocupación muy seria y muy bien hecha Siendo México un país que ha promovido siempre ¿Sí? a los migrantes su protección como agentes y hemos dicho que son agentes del cambio es importante que contribuyamos para que ellos puedan tener lo que verdaderamente cualquier ser humano se merece El ciudadano y la Procuraduría de los derechos de las niñas el cuidado perdón y la procuradación de los derechos de las niñas niños y adolescentes migrantes se encuentra previsto en diversos artículos de la ley general de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes por lo que es obligación querramos o no querramos que el Estado mexicano en su conjunto cumpla estas disposiciones Compañeras y compañeros México es un referente a nivel a nivel global en materia de respeto a los derechos humanos y a la defensa de los migrantes y de los refugiados lo cual nos obliga a garantizar sus derechos humanos y su integridad física particularmente de esas niñas y de esos niños y de esos adolescentes por esta razón los senadores del grupo parlamentario del PRI estamos a favor del presente dictamen esperando con ello contribuir en la construcción de un panorama más esperanzador y que sea un poco más positivo para los migrantes sobre todo esos menores no acompañados muchas gracias es cuanto señor presidente muchas gracias senadora